Recuperamos la pelota por parte de Fuchile Mete el Fuchi, va para Suárez Acá la tiene Luis, Suárez para Sánchez de volea Ahora si está el primero, viene ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡El Pato Sánchez! La pelota vino a la derecha Apareció el 5 en zona de definición En la primera la había tenido Te acordás cuando recién amanecíamos Con el partido Y ahora no perderó Le pegó de sobra en pinca la pelota Se elevó Y se metió en el arco de Galese Cuando lo pasábamos mal, muy mal Viene este gol que nos viene muy bien El pelotazo largo para la corrida de Pablo Jair Congoguín ganó Guerrero, ganó Guerrero, ganó Guerrero ¡Ganó Guerrero, ganó Guerrero, ganó Guerrero! ¡Ganó! 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 El referente de ellos En un pelotazo largo Ganó en el mano a mano contra Godín Se la llevó de cabeza Control Y se encargó del resto Rápido Muy rápido J.C. Empata Perú Estamos 1 a 1 Guerrero ha sido la figura hasta ahora que ha tenido el partido A mí me ha encantado la primera media hora de Guerrero en el juego Una lástima que no pudo Uruguay aprovechar el momento y el cimbronazo que a un estadio que mudecía y a un equipo que se caía había dado el gol de Sánchez Lo pierde Godín Lo pierde Godín en el mano a mano Le gana bien Le gana a velocidad Le gana en el cuerpo a cuerpo Le saca ventaja lícitamente Pone el golpe de cabeza Veamos todos los movimientos Quedan uno contra uno Va Godín En el cuerpo a cuerpo Trata de tomarlo No puede Es un amore Mete el golpe de cabeza abajo Ahí está desde otro ángulo Pica y gana Y después Ya sabe dónde y cómo va a definir La pelota a la izquierda de Muslera La desesperación peruana y Brota Vizcaya puede aprovecharlo Carrillo desaida la marca de Godín Centro al área Guerrero Gol de Perú Flores lo hizo Guerrero la aguantó Y Flores Disparó con Zurda Venciendo la resistencia de Fernando Ahora perdimos 2 a 1 Se levanta todo el estadio Perú está por delante en el marcador Ellos ahora festejan Ellos ahora se abrazan Ellos ahora nos ganan Hablaste tanto de caspotazo Hablaste tanto De ladrillazo De piedras que le tiraban Que el gol vino con Flores Tenía que ser así Flores de muy buen segundo tiempo En todo el frente de ataque Veamos la jugada El toque y el pase le hacen el 2-1 Sogolla Rodríguez queda por el camino Tiene que abandonar Godín El área Queda desairado El toque viene al medio Guerrero se lleva a marcas Es muy bueno este enganche El centro El dominio Y la pelota que le queda Para que Flores ejecute Remate Cuando Guerrero la paraba como para él Guerrero hace pecho Pique como para pegarle Pero ve Que Flores Insisto De muy buenos primeros minutos En este segundo tiempo Dominando la pelota Llega Había tenido Contra el vertical izquierdo Un remate dentro del área de Uruguay Perú lo da vuelta